Dame tu amor, dame tu aliento, quítame la soledad que a veces siento Dame tu voz, que pueda oírte, son tantas cosas que decirte Y no hay nada en este mundo que pueda romper un amor tan puro Tengo el alma enamorada que me deja si te vas Tengo los ojos a la realidad y no me atrevo a preguntar si un día tú volverás Acércate a mi cuerpo con cuerpo y por qué no darte ese último beso Que ahora es el momento de partir Y en el silencio llega un deseo, mejor tu piel detenció peor Y deja una sonrisa para mí Estoy triste, no me llamo Paso el día entre tus cartas Versos de locura incontrolada Que me miman cuando falta Si no hay nada en este mundo que pueda romper un amor tan puro Tengo el alma enamorada que me deja si te vas Acércate a mi cuerpo con cuerpo y por qué no darnos el último beso Y ahora es el momento de partir Tengo el silencio, llega un deseo Tengo tu piel detenció peor Y deja una sonrisa para mí Tengo el silencio, llega un deseo Tengo el silencio, mejor tu piel detenció peor Y ahora es el momento de partir Tengo el silencio, llega un deseo Tengo el silencio, mejor tu piel detenció peor Y deja una sonrisa para mí Tengo el silencio, mejor tu piel detenció peor Y ahora es la realidad Y no me atrevo a preguntar Si un día tú volverás Tengo el silencio, mejor tu piel detenció peor Tengo el silencio, mejor tu piel detenció peor Y por qué no darnos el último beso Y ahora es el momento de partir Tengo el silencio, mejor tu piel detenció peor Tocar tu piel detención, pero pierda una sonrisa para ti.